Estamos en la pista de despegue de Filadelfia, en una loca aventura. Bien. No, no, la noche apenas comienza. El bar del aeropuerto, las sobrecargos, ellas se encargarán de que tu charola esté en posición correcta y otras cosas. Señores Mosby Stinson, favor de acompañarnos, caballeros. Las manos donde pueda verlas. Oiga, Barney, voy a matarte, tonto. Oye, Ted, no digas eso en frente de la policía, no es correcto. Claro que no. Esto es una auténtica locura. Somos hombres de negocios y estamos en un viaje de negocios internacional muy importante. Demando que nos suelte de inmediato. ¿Tú demandas? No, 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 él no demanda nada. Nosotros no tenemos demandas. Entonces voy a pedirles que guarden la calma. De acuerdo, estoy calmado, estoy muy calmado. Tenemos un video donde usted pone unas maletas en el carrusel 3 y las abandona para comprar boletos de última hora en efectivo, ¿cierto o no? Esas maletas eran tu responsabilidad. Pero eran tus maletas. Señor, por favor. Estamos evaluando la situación de las maletas. Mire, todo esto es solo un malentendido. Por favor. Somos hombres de negocios internacionales. Mi colega dejó accidentalmente las maletas ahí y ahora déjenos ir. Antes de que perdamos nuestra junta internacional. No recuerdo cuándo fue la última vez que vi a un hombre de negocios internacionales tan desaliñado. Además, nos llegó también este video. Se tomó hace algunos meses. ¿Me creas o no? Lo de la lona funcionó. Sucede esto. A mi amigo le gusta ir a los aeropuertos con equipaje falso para conocer chicas. Y seguimos a dos de ellas a Filadelfia. Eso es todo. Eso es lo que ocurrió. Nadie es tan tonto, amigo. Sí. Él es tonto, oficial. Dile que eres tonto, Barney. Somos hombres de negocios internacionales. Por favor. Señor. Baje la voz. O los encierro. En serio, amigo. Relájate. Podemos llamar a nuestro abogado. ¡Exacto! ¿Tenemos abogado? Escúchenme. Los dos son ciudadanos americanos. No se dejen asustar con actos voodoo. Ambos tienen el derecho de no contestar ninguna pregunta sin un abogado presente. No diga nada hasta que yo llegue. Sí. Adiós. ¡A Philly! ¡La aventura continúa! ¡Destruye! Esto es ridículo. ¿Por qué no vamos a otro lugar? No. Este lugar es genial. ¿Qué haces? ¿De qué? Con tus labios, Lily. Mis labios siempre han sido así. Tenías que abrir la bocota. Relájate, Ted. No hicimos nada malo. Y otra cosa. Ya hubiéramos salido de aquí si te hubieras arreglado la camisa. Adelante, oficial. ¿Cuál es la situación del equipaje? Están limpios. Solo hay un montón de condones. Y una barra energética. Déjenlos ir. No vengas a Philly. Pero ya casi estoy allá. Ya nos soltaron y nos vamos en el siguiente vuelo. Alcánzanos en McLaren. Tal vez todavía podamos ir. Podríamos solo... solo... No, podríamos nada. Ya nos vamos, Marshall. Vamos con Sasha. ¿Quién es Sasha? Sasha. Invitó a algunos amigos para tomar unos tragos en su casa. Esto va a ser legend... Un momento. Y espero que no sea Cindy porque la segunda parte es... Ario. No. Legendario. Legendario. Eso suena increíble. No, Marshall. Vamos para allá. Bien. Espera, tengo otra llamada. ¿Hola? Marshall, vamos a... 0 al 2015